El amor siempre va a ser razón y fue así que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó, afección o atracción lo que nos unió ¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí en la Veraponte Primavera en el Club de Leones Y pues bueno, estamos con la invitada de música que viene aquí a amenizar el ambiente Nada más o nada menos que Jade ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues muy chaparra bien, está muy alto, muy feliz La hemos pasado muy bien, es una emoción tremenda, un sueño hecho realidad Venir a la Veracom, que es una de las convenciones más importantes Y pues para mí es un agasajo estar en Veracruz Muchas gracias y un saludo para toda la gente de Energy Cuéntanos, ¿esa es la primera vez que tú vienes a Veracruz? Sí, bueno, he venido de visita, pero a la Veracol A compartir con ustedes todos esos temas con los que ustedes han crecido, sí, es la primera vez Cuéntanos, ¿cómo fue tu inicio en el ámbito del doblaje? Fíjate que yo vine a un festival que se llamaba... Bueno, un festival, se llamaba... ¡Ay, ya se me olvidó! Bueno, estábamos Ricardo Silva y yo Y cuando se terminó el festival me dice Ricardo, ¿por qué no te quedas en el DF? Y me dice para invitarte a hacer doblaje Y yo dije, bueno, me presentó al señor Francisco Colmenero Y ahí fue cuando comenzó mis primeros pininos Y hasta la fecha ya son más de 20 años Gracias a Dios, así que Ricardo Silva fue el que me invitó ¿Cuál fue el primer opening que tú recuerdas que hayas cantado? Opening, yo creo que fue mi cama y la casa fantasma Sí, no me equivoco Un largo cabello, el viento mece Sobre un bello cuerpo seductor Sus zapatos son Con muy alto tacón Siempre en busca de dinero y sin temor Es un tema maravilloso porque es un jazz tremendo Y fue dirigida por Jorge Roy y Rocio Garcel Claro que lo recuerdo muy bien Cuéntanos, ¿qué sientes de ver que el público aún recuerda Todas estas canciones que tú doblaste en su momento Y que a la fecha la siguen cantando cuando tú te presentas en el escenario? Se me pone la piel de gallina Porque saber que fui parte de la infancia de todos ustedes Saber que a lo mejor cuando regresaban de la escuela O su mamá les prendiera televisión para que se despertaran Esa canción a través de los años nos iba a dar la oportunidad de hoy cantarla juntos Eso es emocionante ¿Qué sientes cada que una persona se te acerca a pedirte un autógrafo? Me he sido de Ranma Ay, pues bien bonito Bien bonito Yo adoro a todos mis fans Y de verdad que por ustedes, por ellos, por ustedes, amigos Yo hice el CD de Simplemente Ranma Me gusta mucho verlos con los outfits Cantar los temas Siento muy bonito, mucha emoción ¿Qué es lo que te ha dejado a ti en lo personal esta carrera? Satisfacción Y sobre todo en volver a estar en el escenario, ¿sabes? Yo dejé de pisar el escenario hace unos 13 años Cuando viene lo de las convenciones y que me vuelven a invitar Que me invitan a pisar el escenario Bueno, fue maravilloso Es regresar al medio ¿Un mensaje que le quieras dar ya para finalizar a todos nuestros amigos de Energy Media México? No se despeguen Porque este hombre y todo el equipo hace posible que llegue a ustedes Los temas que ustedes quieren escuchar Las noticias Todo lo que pasa aquí en la Veracom Que nada más nosotros nos enteramos Todo eso no se lo pierdo Un saludo de su amiga Jade Los quiero mucho y nos veremos muy pronto Cuando me inviten otra vez y todas las veces que sean Pues muchísimas gracias Jade Espero que tu concierto en un rato más sea todo un éxito Y pues bueno, nosotros vamos a seguir aquí en la Veracom De primavera Ya saben, para darles a conocer todo lo que está aconteciendo aquí Entrevisar a los cosplayers Y pues bueno, así como ella, a los demás actores de Voz Invitados No se despeguen, continuamos con más Entonces, ¿ya volvemos a seguir ahí?